Majestuoso escenario, el estadio Nemesio Camacho El Campín, y es que recibía la visita ni más ni menos que del campeón de Colombia con todas sus figuras, y que reforzaron al equipo para este año en la Liga y la Copa Libertadores, el América de Cali. El primer gol fue del escarlata Kevin Andrade, el defensa se anticipó a todos luego de un tiro de esquina y marcó el 1-0 para los Diablos Rojos, minuto 36. Farine se vio comprometido en el tanto americano. A los 22 minutos del segundo tiempo, el mismo Andrade comete falta al delantero Airon del Valle, y el mismo jugador empata de penal el partido, casi lo ataja el arquero venezolano Graterol. A 8 minutos del final, Cristian Arango en jugada individual, por poco le da la victoria a los embajadores con este potente disparo fuera del área que pegó rebeldemente en el palo. Uno por uno el final del partido en el torneo ESPN, donde hoy debutará el Deportivo Cali ante Santa Fe en la segunda fecha.